Después de una contienda aparentemente muy reñida al principio, pues los estados del norte de la nación favorecían a Mitt Romney, nuestro actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, logró su reelección derrocando a su contrincante por un amplio margen en el número de votos electorales. Ayer, a las 10 de la noche, tiempo de Arizona, se dio a conocer la noticia de que el mandatario había alcanzado ya la cifra estipulada para seguir cuatro años más gobernando a la nación. Para ganar la codiciada silla presidencial, los aspirantes a la Casa Blanca necesitaban ganar como mínimo 270 votos electorales a nivel nacional, margen que rebasó el candidato del Partido Demócrata obteniendo 300 de ellos, mientras que su rival del Partido Republicano solo logró 207. Primero, comenzaron a darse los resultados en Indiana y Kentucky, estados que favorecían a Mitt Romney, pero al final, algunos estados del sur de la nación dieron la victoria al actual mandatario. Aquí en Arizona, siendo un estado en su mayoría republicano, no fue de extrañar que los 11 votos electorales los ganara Romney. Por otra parte, en elecciones estatales, los republicanos se llevaron también la victoria en la mayoría de los puestos que estaban en juego. Paul Pinson no logró derrocar al actual sheriff del Condado Maricopa de 80 años de edad, Joe Arpaio, quien tiene 20 años en su cargo sin lograr ser desbancado en elecciones anteriores. Para la Cámara de Representantes, por el Distrito 5, el voto favoreció al republicano Matt Salmon y por el Distrito 6 a David Swecker, también republicano. Richard Carmona también fue derrocado por Jeff Flake para un puesto en el Senado. Para Enfoque Alterno, desde Phoenix, Arizona, reportó Iris Araiza.